Habló y se expresó la exmujer de Toto Salvio. Sí, ustedes se acordarán del 14 de marzo, un incidente protagonizado por el jugador de Boca con su expareja Maggie Aravena. Él estaba cenando con su nueva pareja, con Sol, y de repente recibió un llamado, Toto Salvio, de la expareja. Hubo una pelea y finalmente protagonizaron un tremendo incidente en Puerto Madero con el auto en el que se ve como él arrastra a su expareja en un video que quedó muy claro lo que había sucedido. ¿Qué sucedió ahora? En el día de ayer, Toto Salvio, que no viajó con el plantel de Boca porque estaba lesionado, posteó una foto con su nueva pareja, con Sol. No sé si la podemos ver, pero bueno, están como de alguna manera blanqueando una relación que ya se sabía que estaba en... Está bien, en un punto, digamos, hay que ver qué es lo que denuncia la exmujer de Salvio en un punto, nada, está de novio, está de novio. No sé, digo yo, ¿eh? Hasta ahí estaba bien. Magalí se llama la... Magalí, hasta ahí está bien. Magalí Aravena. Sí, ahí está la foto, mirá. Son fotos de Consuel Rinaldi. Sí, su novia. Sí, también lo acompañó cuando salió campeón Boca, también estuvo presente en la cancha, o sea, está súper oficializado esto. Pero son las primeras que él saca con ella, porque también, bueno, eso despertó la ira de Magui, porque lo que denuncia en estos chats es que quiso presentarle de manera, imponiéndolo a sus hijos que no querían saber nada de esta chica. Lo que pasa es que... Sí, Carlos, porque las animaciones son muy fuertes, ¿eh? Yo voy a leer textual, porque esto lo posteó ayer a última hora. En Twitter. Sí. Ayer jugó Boca. El Salvio está lesionado. El Salvio está lesionado, como vos bien dijiste. Pero acá el escándalo que envuelve otra vez a Salvio pasa por lo que marcaba recién Ariel. Fijate lo que dice Magalía Aradena. Después te voy a decir, después que lea esto, te voy a decir cuál es la opinión de los abogados de Salvio con respecto a esto. Bien. Una vez más, priorizando tu puto ego. Ah, mira, mira. Claro. Primero arranca antes, perdón, arriba. Me callé mil cosas. Sí, sí, sí. Que hiciste para cuidarnos a ellos. Pero basta, no es no. Y dice... No es no. Y dice, a mí me extraña, a mí me extraña de Toto que esté lesionado y no vaya a ver a su hijo a jugar a la pelota. Él mismo sabe lo importante que es para acompañar en el proceso del fútbol infantil. Y sigue. Una vez más. Una vez más, priorizando tu puto ego. Una vez más. Sí, claro. Ellos esperándote y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquititos a conocer a alguien que no quieren. Sos M, sos basura, sos la peor persona que existe, dijo Magalí. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Esto a través de las redes sociales? Sí, Twitter. Y después dice, gracias a Dios, uno que ve las cosas y con corazón. Sí, y tremendo también los retuits, el retuit que hace que uno a veces no escribe, pero al retuitear está avalando lo que otra persona dice. Pregunto. ¿Se le consultó a ella? ¿Qué cosa? No, porque dos cosas. Una puede estar, le pueden haber hackeado la cuenta, u otra, si se arrepienta puede decir, me hackearon la cuenta. No, no, es la de ella porque yo... No, no, es la de ella, pero ¿se la hackearon? No, 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 bueno. No, está bien, ella confirmó que es ella. No, digo, porque hace mucho, se usa mucho esto. Sí, también hay mucho, me ha pasado, de gente que postea y después dice, me hackearon, me lo era así. Es lo que estoy diciendo. Pero es muy normal, es muy normal el reclamo que está haciendo en sus redes. Digo, es típico de una pareja que recién se separa, Elsa con nueva pareja blanqueada y entonces, bueno, la mamá salta por los nenes, ¿no? Diciéndole, bueno, no sos un buen padre, los chicos tienen que estar pendientes de vos. Es normal, esto les va a pasar... Bueno, que no sea normal, en todo caso que sean reclamos de forma privada. ¿Cómo vas a hacer a través de las redes sociales? Hay chicos por medio, les llega, no está bueno. El cual habla de 10 años, tiene acceso a las redes sociales, uno se puede entender que va al colegio y se entera con los compañeritos. Lo que creo yo, igual para, no anulo el reclamo de Magalí, digamos, sí coincido con Paula, que para mí todo esto hay que hacerlo de manera privada, porque lo cierto es que no solo tiene redes sociales, el papá es un ídolo, es un gran jugador. Entonces, ponés hashtag Totosalvio y salta esto. La realidad es esa. Entonces, sí puede llegar, la verdad que puede llegar. Es difícil de cuidarlo. A ver, yo a última hora de ayer y hoy en la mañana consulté con el abogado, uno de los abogados, que de hecho estuvo acá la vez pasada, a raíz del escándalo que marcaba Ariel, la famosa secuencia en Puerto Madero, que es el doctor Sicilia. Y primero, el doctor Sicilia me confirmó la veracidad de estos tweets. Bien, eso es importante. Por eso. Pero me dijo algo que dice, esto es en el ámbito familiar, no es judiciable. Claro, exacto. O sea, es una cuestión de ellos que no se va a llevar a la justicia. Lo que yo le pregunté y le marqué es qué había pasado con el anterior suceso en Puerto Madero, donde el coche arrastra a Magalí, marcha atrás, todo eso, el hecho de que Magalí intentó meterse por la ventana, estaba una prima de Sol Rinaldi al lado. ¿Qué había pasado con todas esas denuncias? Bueno, lo primero que me contesta el doctor Sicilia es que nunca fue a confirmar la denuncia Magalí. Nunca la confirmó. Con lo cual, prácticamente está cerrado el caso. Está bien, ese caso está cerrado. Ese caso está cerrado. Ahora... Y por respecto...